¿Qué es el Evangelio de San Juan? Pues que no os conforméis simplemente con escuchar el Evangelio en la Eucaristia, sino que en vuestra casa toméis la Escritura o el Libro de los Evangelios, o lo busquéis en Internet si no tenéis libro y no tenéis Biblia, y que podáis leerlo en oración con profundidad pidiendo el Espíritu Santo que sea Él quien nos muestre lo que Jesús nos quiere decir a través de su palabra, la palabra del Señor. ¿Qué es lo que decimos al proclamar el Evangelio? Mirad, estamos viviendo esta semana, la verdad es que a mí es una semana que me gusta muchísimo, me parece una semana apasionante, la última semana de Pascua, entre la Ascensión y Pentecostés, donde los apóstoles están en el Cenáculo. Sé que lo he dicho todos los días de la semana, pero es para que nos resituemos constantemente. En el Cenáculo, el lugar donde Jesús se les había entregado, donde Jesús los ha preparado para que entendieran y vivieran lo que iba a ocurrir en su muerte, su pasión, muerte y resurrección. Y Jesús, después de ascender al cielo, les ha dicho permanecer, permanecer, permanecer hasta que se cumpla la promesa de mi Padre. Y en el Cenáculo es como que las paredes, si me permitís la expresión, siguen hablando, siguen resonando el eco de las palabras de Jesús en la última cena. Y yo, sinceramente, este año justo me estoy imaginando a los apóstoles con María y con las mujeres, con los discípulos que se acercaban por allí, contando lo que Jesús les había dicho aquella noche. Contando todo, contando esta oración que San Juan nos ha referido en su Evangelio. Ayer Jesús pedía al Padre, por esos que le había dado para que fueran uno, en el mundo tendréis tribulación, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Y hoy, si realmente hemos podido escuchar el Evangelio, pienso que es algo que puede conmovernos las entrañas. Porque Jesús, en esa oración de aquella noche, cuando iba a ser entregado, rezó al Padre por ti y por mí. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús rezó por ti y por mí en aquella noche. Y pidió al Padre, aparte de lo que rezara en su corazón en Getsemaní, sabiendo que iba a cargar con tus pecados y con mis pecados, en voz alta pidió esto. Por los que creerán por la palabra de ellos, para que sean uno. Y este ser uno es una unidad de una manera muy concreta. Como tu Padre en mí y yo en ti. Esto es muy fuerte. Mirad, los cristianos creemos que nuestro Dios es un misterio. Es lo que llamamos el misterio de la Santísima Trinidad. Un misterio de amor que celebraremos pronto, después de Pentecostés. La Trinidad, siendo tres personas, es una sola naturaleza. Es un solo y único Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre Creador que engendra al Hijo. El Hijo Redentor que es engendrado. Y en el amor entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Este amor que hace la unión, que sean uno. Un amor que los identifica siendo una sola realidad. Es un amor tan fuerte que identifica. Santo Tomás dice que el amor humano tiende a identificarse con el amado. Tiende a unirse al amado. El amante tiende a identificarse con el amado. Pero el amor este que hace que seamos uno, no es un amor meramente humano. No es un impulso simplemente interior, o intelectual, o afectivo, o emocional, o físico. Este amor que hace que todos seamos uno, es el mismo Espíritu Santo. Dice San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso decía al final, les he dado a conocer, y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías, esté en ellos, y yo en ellos. ¿Cuál es este amor? El mismo Espíritu Santo que es una persona. ¿Qué significa todo esto? Mirad, lo que estamos llamados a vivir como cristianos, como hijos de Dios, no podemos vivirlo por nuestras propias fuerzas. Es un don de Dios mismo. La unidad de la Iglesia, y la unidad de todos los bautizados, en un solo corazón y en una sola alma, no es resultado de un esfuerzo humano. No es conclusión de mucho trabajo, de mucha preocupación para hacernos más amigos, para limar asperezas, para afinar nuestros carácteres. No es eso. Eso lo intenta todo el mundo. Lo que Dios quiere hacer, en ti y en mí, es que la presencia de su Espíritu sea de tal calibre dentro de nosotros que no podamos odiarnos, que no podamos rechazarnos, que no podamos afrentarnos. Porque reconozco, mi hermano, al mismo Espíritu que vive en mí, al mismo Cristo que vive en mí, la misma presencia de Dios que hay en mí. Eso es lo que nos hace uno. ¿Qué hace que los primeros cristianos tuvieran un solo corazón y una sola alma? Que vivían de un mismo Espíritu. Un Dios, una fe, un bautismo, un Dios Padre de Jesucristo. Todo ceñido con el ceñidor de la unidad consumada. Dice, esta es la experiencia del amor de Dios. Y esto no son sentimentalismos. Esto es lo que la humanidad necesita. Y esto es lo que la Iglesia necesita, dejar que Dios haga en ella. Y lo que nosotros necesitamos, que Dios haga en nosotros. ¿De qué sirve, dirá Santiago, decir que tengo fe, que amo a Dios al que no veo, si no amo a mi hermano al que veo? Y este amor, lo repito, no es resultado de un esfuerzo, ni del intelecto, ni de la voluntad. Es un don de Dios, que con nuestro intelecto y nuestra voluntad debemos acoger. Bueno, y al que tenemos que responder, porque si no, Dios no lo hace. Pero es un regalo que Dios quiere hacernos. Esto de la fe no es no es una creación humana. Es la obra de Dios en nosotros. Y necesitamos recuperar esta conciencia de lo que es la gracia de Dios en nuestra vida. Y dejarnos hacer por Él, desear que Él nos haga pedirlo, darle permiso para que Él lo haga, pedir al Señor que fortalezca nuestra voluntad para limar y quitar todo lo que sobra. Y dice San Pablo, quitémonos lo que nos estorba, el pecado que nos ata, y corramos la carrera fijos los ojos en Jesús. Pero es Él el que lo quiere hacer en ti. La pregunta es si tú quieres que Él lo haga en ti. Que sean uno, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Porque donde no está el Espíritu de Dios, donde no dejamos al Espíritu de Dios conducir nuestra vida, conducir nuestra familia, conducir nuestra parroquia, conducir nuestra iglesia, aparece la división. Aparece el enfrentamiento, aparecen las rencillas. Mirad si le resulta fácil a Pablo desmontar a los judíos. ¿Cómo es esto? No hay nada que una o dos personas más como tener un enemigo en común, ¿no? Y entonces, los saduceos y los fariseos, que eran judíos, pero que no se podían ver entre ellos, todos van a por Pablo, porque tienen miedo a Jesucristo, tienen miedo a los seguidores de Jesús. Y entonces, están todos juntos, pero se levanta Pablo y dice, yo soy fariseo y me persiguen por predicar la resurrección de los muertos. Y entonces ya, pum, explotan allí, se enfrentan entre ellos, se amó un gran griterío, se pusieron porfiándola, artercando, arreciaba el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guardición y llevárselo al cuartel. La que se lió allí, en un segundo. Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que es el amor de Dios en nosotros, no está, todo lo que hacemos, por religioso que parezca, está vacío. Se convierte en una ideología, se convierte en un mero esfuerzo humano. Cuando el Espíritu de Dios está, todo lo que hacemos, por pequeño que sea, incluso nuestros propios errores, sirven para el bien. Porque vivimos en la voluntad de Dios. Y entonces hasta nuestras torpezas, sirven para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar nuestra familia, para santificarnos. Necesitamos vivir de este Espíritu. El Señor había dicho en la ascensión, recibiréis la fuerza de que viene de lo alto y seréis mis testigos. En Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Y mirad lo que le dice Jesús esta noche a Pablo. Ánimo. Lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén, de lo que a mí se refiere, tienes que darlo en Roma. Roma era la capital del imperio. Roma abría el Evangelio hasta los confines de la tierra. En aquel momento. cómo el Espíritu va haciendo que de una manera misteriosa y admirable, alucinante, se vaya cumpliendo la promesa de Jesús, se vaya cumpliendo la palabra de Dios. Cuando perdemos la esperanza, cuando perdemos la esperanza en la obra de Dios, en cada uno de nosotros y en los demás, y en la Iglesia y en el mundo entero, es porque en el fondo seguimos pensando que tenemos que hacerlo nosotros. Y no sabemos cómo hacerlo. Y le damos vueltas a la cabeza. ¿Y cómo lo haré? ¿Cómo lo harás? Poniendo tu voluntad en manos del Señor. ¿Cómo lo harás? Acudiendo a Él. ¿Cómo lo harás? Acogiendo y dejando que el Espíritu Santo renueve tu bautismo, tu identidad, para que sea Él el que te envíe a la misión. ¿Cómo lo harás? Estás uniéndote a Cristo. Mirad, la Eucaristía es el sacramento de la unidad. Nuestra unidad no viene de que todos nos llevemos fenomenal. Viene de que en este mismo Espíritu, recibiendo y comulgando en un mismo cuerpo, estamos todos unidos. La imagen que podría mostrar la comunión de la Iglesia no es tanto la de una red de pescar o una red interconectada como se hace ahora con las redes sociales para ver con cuántas personas estás conectada a través de los otros. Entonces, estamos todos juntos, somos amigos unos de otros. No, no. La imagen sería más bien, ojalá se nos quedara esta imagen en la cabeza, la de una rueda de bicicleta. Cristo en el centro y todos unidos por los radios al centro. Y de esa manera todos estamos unidos entre nosotros. La comunión entre nosotros no viene de nuestra afinidad de carácteres. La comunión entre nosotros viene de que estamos en comunión con Cristo y con sus mandamientos y con su Espíritu y con su cuerpo y con su sangre. De ahí nace todo lo demás. Sin eso es un invento nuestro que no sirve para nada. El Espíritu Santo realmente venga a nosotros y que nosotros le dejemos hacer su obra. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!